Hoy estamos cumpliendo un sueño terminando una etapa de trabajo que comenzó hace más de un año y que se empieza a concretar con el llenado de la laguna. El inicio del llenado de esta laguna representa la concreción y volverse realidad de un proyecto que nació ya hace varios años y hoy estamos a muy pocos días de verla inaugurada y lista para que todos los propietarios de este emprendimiento que han confiado puedan empezar a vivirla, empezar a disfrutarla. Los niños en vez de poder llegar a su casa a jugar al Playstation, al Nintendo van a poder llegar a practicar kayaking, a poder nadar, la familia tomar sol. Este es un World of Amenity que está pensado para toda la familia. El lugar perfecto para que la familia se junte, haga actividad y tenga un lugar para poder recrearse. Estamos próximos a que los propietarios de Lagún Pilar puedan comenzar a disfrutar de esta vida de playa y tener su casa con vista al Caribe, pero aquí en Pilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!